Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa Hay que sanar la herida, fumo y chupo con carpusa Porque se que vos me correas, porque te mire el celular y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada ¿A no? Que no, si lo vi yo, quien carajo te pensó que sobo A mi vida la manejo yo, te de hasta el alma y no te importó Que no, si lo vi yo, quien carajo te pensó que sobo A mi vida la manejo yo, te de hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada ¿A no? Que no, si lo vi yo, quien carajo te pensó que sobo A mi vida la manejo yo, te de hasta el alma y no te importó Que no, si lo vi yo, quien carajo te pensó que sobo A mi vida la manejo yo, te de hasta el alma y no te importó Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más Tomate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Esta noche los cumberos levanten los brazos Los bachitos roti de paso Tírate que, tírate un paso Esta noche los cumberos levanten los brazos Los bachitos roti de paso Esta noche los cumberos levanten los brazos Los bachitos roti de paso Tírate que, tírate un paso Tírate que, tírate un paso Tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Guachituro Este movimiento pa' que mueva lo pite Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tienes la cola grande y está pa' comerte Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el roquete Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tienes la cola grande y está pa' comerte Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo Déjelo, muévelo Hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo Déjelo Guachiturro Esta noche lo comieron, levanten los brazos Los machitos los tiran paso En la noche lo cubrieron, levante los brazos Los machitos los tiran paso Tírate, tírate un paso Tírate, troco, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Hola Me encanta salir de noche Yo no le quemo a la fuga Yo te lo hice aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y en mi nena Tú le babae la cocina encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo hice que en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y en mi nena Le babae la cocina encima de la arena Eres mi sirena Puse a bikini Le puse la pierna Tomó la puerta T ago en bikini Le di un piani Ya que te quiero para mí Baby, believe me Yo quiero que tú seas la fin Hablé de�eby Puse a bikini Le puse la pierna Tomó la puerta T ago en bikini Le di un piani Ya que te quiero para mí Baby, believe me Yo quiero que tú seas latino algo de Gibi. Yo te lo hice aquí en la playa, un cuarto de la orilla, yeah. Y yo no so mandada, pero tú no entres conmigo. Ella es mi rena. Él le va a ver la cocina encima de la arena. Eres muy silena, no. Te puse las piernas como la puerta tirando. Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando, girl. El novio se mudó por tanto. La triba arrodillada y no es por ti que ella está ahorrando. Le gusta andar en los botes. Le gusta fumar y ponerse gotas. Pa' que la nota no se note. Manda a la amiga que la compré. Ella se usando en el trote. La buena desde abajo el tope. Yo le va a ver que la toqué, porque yo solo en la orilla y en la playa, un cuarto de la orilla. Y yo no so mandada, pero solo entres conmigo. Ella es mi rena. Él le va a ver la cocina encima de la arena. Eres muy silena. Yo lo pongo con él le va a ver la huella. Se lo hace su plato y le va a ver la guagua. Nos hicimos tanto en un motel en Caguay. Yo le dije, solo llegué y yo me encargo. Ahora me paso buscando de ti por la red, siempre navegando. Y te lo hice, pues lo hice. No se emparechamos. Eres mi hobby favorito. Y ahí te la fue. Por favor. No, yo creí que fue con el agua. Ya la hice en mi boca. Ya la va a calcar. Cuando te habla en la cabaña. Hoy volví a verte, verte. Y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres. Se sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte. Y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres. Se sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que parteaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir. Ja, que contigo yo no se quiero vivir. Bailamos en el toque, que te parece. Se, mirar juntos el sol cuando amanece. Se, que lindo es este amor y cómo crece. Se, hagamos el amor que te parece. Se, voy volví a verte, verte. Y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté. Que quieres, se sabe que un día de esto, mami. Yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte. Y se nota que tú me quieres. Eso me importa que tú me quieres ¿Qué quieres esa? Me envía de tu mamá y yo me volveré a tener Ella se fue siempre que parteaba igual Me dijo que te amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero beber Vayamos nosotros, ¿qué te parece? Mirando en tu fiesta cuando amanece Qué lindo es este amor y cómo crece Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eso me importa que tú me quieres ¿Qué quieres esa? Me envía de tu mamá y yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tú me quieres ¿Qué quieres esa? Me envía de tu mamá y yo te volveré a tener Play Llora, me llama, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama Implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Un, dos, tres, va No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche después del fin Y yo te amé Mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tus ojos que acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Quizás un día yo la vuelva a buscar No, muy bien ¡Má, implora! Llora, me llama, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar ¡Zumba! Pídeme lo que tú quieras Pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú Nadie como tú Pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover a la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú Nadie como tú Aquí entro yo Cuando sonó el boom Tu cuerpo hizo boom Amor a primera pista Desde ese momento Te parqué la lista Te pote la vista Así como un animal Dando vueltas Párate a casa Me acerqué Con calma por detrás Y no dejabas de bailar Es que a mí me gusta Cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades Vamos a hacer locuras Mami tú eres candela pura Prende la candela 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 ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú Nadie como tú Y haciendo palmas Las manos arriba Haciendo palmas Nos fuimos otra vez Zumba Zumba Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada El sonido de amor Ella no espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Él siempre es mi responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas De delatar la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir Le hago cargo de tu cuerpo Si me das el sí Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos Por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos Rompay ¡Despierta! Nosotros somos fanáticos Y nos prohibimos Nos emborrachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras Conmigo Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y terminemos Frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y terminemos Frente a frente Rompay De fiesta Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Pasemos la bien Tranquila Que eso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona No todos somos fanáticos En lo prohibido Nos emborrachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras Conmigo Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y terminemos Frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y terminemos Frente a frente Rompay De fiesta De fiesta Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y terminemos Frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos Otra vez Solo suéltate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Tengan ganas De acariciarte De acariciarte Bien Piel a piel Comparte y bailar Dame cinto Te besaría en este instante El calorcito El calorcito El calorcito que me viene Por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Juntos bajo el sol Te besaría Te besaría una y otra vez Solo suéltate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Tengan ganas De acariciarte Bien Piel a piel Comparte y bailar Dame cinto Te besaría una y otra vez Solo suéltate Y vamos a beber Cuando me mira Tiene un no sé qué Tengan ganas De acariciarte Bien Piel a piel Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Venerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero Empequecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aprazarte Y aprazarte Esperándote a darte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto Mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entrégate mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero Envejecer Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aprazarte Esperándote a darte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y aprazarte Esperándote a darte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby Y no llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pintiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó De nuevo empezó Tu amor Y olvídate Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame cómo suena El 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 Ya no llores por favor Nena Nena No fue culpa de los dos Ni tú Ni yo Fui culpable de quererte así Ni tú Tienes culpa de que yo Me va Ya no llores por favor Nena 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 No fue culpa de los dos Ni tú Ni yo Fui culpable de quererte así Ni tú Tienes culpa de que yo Me va Ya hoy Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Yo nunca lo veré con otro juramento Y no voy a vivir a ver en aquel momento Que he vivido junto a ti Baby Tu padre y tu madre no van a entender Que por más que lo intenten no van a poder Espera que me olvides alejándote De mí Y esa pared que hoy no se para Pronto se va a romper Y a la calle volveré Por ti Ya no llores por favor Nena Nena No fue culpa de los dos Ni tú Ni yo Fui culpable de quererte así Ni tú Tienes culpa de que yo Me vaya hoy Si no Ya no llores por favor Nena Nena No fue culpa de los dos Ni tú Ni yo Fui culpable de quererte así Ni tú Tienes culpa de que yo Me vaya hoy Y aunque pase el tiempo Y yo aquí tomándose otro trago Y su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Que suene la banda en vivo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la miré Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la miré Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la miré Y arriba Y arriba La super Esclava de mamita Te grité no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo dando calma Abrazándote a tu lado Esa suavecita esconde lágrimas de amor No te pienses por favor Y yo caigo Puedes teñar mucho nuestras cosas Mis mensajes de mimosa Mis peleas de almohador No tengo sentido común Si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo dando calma Abrazándote a tu lado Te grité no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo dando calma Abrazándote a tu lado No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Es que yo te amo Tanto, tanto No puedo dormir Si vos te vas Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero decir conmigo Porque ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Porque tú me matas Te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes No pa' acá No, 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 no te vayas te lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas te lo pido por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Tengo en esta historia algo que confesar Antes me voy bien que fue lo que pasó Porque no era tanto, tengo que aceptar Que tú eres la mala, que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad Y haces la mujer que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue como ser rey No eres tú, no eres tú, no eres tú ¿Tú me llena de pasión? No, 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 no te vayas a hacer Y quedá lo así Échame la puta Ok I don't really, really wanaца Tú no eres, tú no eres, tú soy yo. Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échale la puta, solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre prometí. Échale la puta, solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre prometí. Échale la puta. 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 Por retirarme su foco Haces que la vida es en un instante Haces que el amor te cierre Que vuelva a irnos tarde Solo como te dejó de enamorar Solo con tu cabina me robó Y no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Tanto sin buscarte pero ya tú no ves Lo único que tienes aparte Hago tantos putas para verte otra vez Tan solo quise encontrarte Solo en mi intención me pregunto ¿Dónde estás? En la cara y con la edad despego Beso de su cuento que lejos hoy está Solo en el recuerdo que ve Tengo muchas ganas de volverte a ver Solo como te dejó de enamorar Solo con tu cabina me robó Haces que la vida es en un instante Haces que el amor te cierre Que vuelva a irnos tarde Solo como te dejó de enamorar Solo con tu cabina me robó No puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo cuando me enamoras, solo cuando te llené, es lo que siento, cuando te disimulas todo lo que me quiero. Juro que lo intento, por más que quiera yo no puedo, si una mujer me quita el sueño, en diablo me convierto, y más si esa mujer ya tiene dueño. Oh, me gustan casadas, no me importa nada, cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta, me gustan casadas, no me importa nada, si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta. De pronto la tengo arriba en el coche, hoy voy a vivir las mil de una noche, no hagamos reproches, hagamos derroches, ahora solito que nadie nos oye. Oye, ahora que no está tu marido aquí, ahora en verdad lo vas a sentir, quiero repetir, hagamos rechazos, esta noche juro nos vamos a dormir, porque a mí. Oye, ahora que no está tu marido aquí, ahora en verdad lo vas a sentir, quiero repetir, hagamos rechazos. Esta noche juro nos vamos a dormir, porque a mí me gustan casadas, no me importa nada, cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta, me gustan casadas, no me importa nada, si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta. La noche juro nos vamos a dormir, porque a mí me gustan casadas, no me gustan casadas, no me gustan casadas, no me gustan casadas. Dejamos caer la espalda en la cama, y sin naciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Y yo andigo otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y yo andigo otro amor, y la hice llorar, y la hice llorar, y la hice llorar, y la hice llorar. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Y yo andigo otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Y yo andigo otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y yo andigo otro amor, y la hice llorar, 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 y la hice llorar. Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya te abrigó Y el Caribe se volvió Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y el Caribe se volvió 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 La cosa está bien dura La cosa está chivina Pero con Honduras, Chile, Argentina Panamá trae la sanduja Y otro hueco en Paraguay Y el Caribe se volvió Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está asomando Alante está de dos rateros Texas Miami me lo confirmó Y el Caribe se volvió Puerto Rico me lo regaló Y el Caribe se volvió Y el Caribe se volvió Puerto Rico me lo regaló Cabrillo, Colombia y Venezuela Y el Caribe se volvió Hicimos como la gochadera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Coripa, el amor a la maranguera Dominicana y el repito Con México, Colombia y Venezuela Y de cariño somos Los palteros y las palteras Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Yo te conocí en primavera Te miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida se tiende Minuto de sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volaré Llegará febrero Yo seré primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase el año Una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que te voy a salir otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman Algo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti A mis primos saben tu apellido Que por todo yo soy perdido Espero que también te pase a ti DJ Beto Espinoza Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volaré a verte Y ya no duertes No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando Sentado en la cama Y preguntándose ¿Cuándo va a volver?, ¡y, qué, 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 qué? El amor es más fuerte Y mi destino no se Se derrumbó y ya no hay más que mi dolor Hoy te pido perdón Me estoy muriendo porque se va el amor No puedo respirar Tu salgo con el río no dice nada Se pasa en ti en la noche llorando sin la reina Pero no sé, no va a volver Tu salgo con el río no dice nada Se pasan los días y noches llorando sin la reina Y preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se va a morir Mi destino no se arreglar Porque mi corazón siempre está más con sé Hoy puedo escuchar tu voz De tanto deseo no llena de tu valor Mi destino no traicionó Y hoy mi alma se va sin tu perdón Y aunque me parte la dicha del fútbol Si me traigo con el río no dice nada Si me traigo con el río no dice nada Y hoy mi alma se va sin tu perdón Porque mi corazón siempre está más con el río no dice nada Gracias.